Hola que tal amigos míos como están yo soy Fer Hernández y en esta ocasión les voy a mostrar algunos accesorios antiguos que me encontré unos en internet otros aquí guardados en casa desde hace bastantes años pero la verdad es que están bastante interesantes todos son desde antes de que yo naciera y pues obviamente nunca me tocó usarlos me tocó verlos en fotos me platicaron en ellos pero aquí se los voy a mostrar tenemos tres el día de hoy así que amigos que les parece ya no les quito más su tiempo vámonos con el intro y comenzamos bueno amigos míos vamos a empezar con el más antiguo que conseguí de los tres y es una casetera externa esta no se podía instalar donde iba el estéreo esta tiene que ir aparte por ejemplo abajo del asiento o en algún lugar y por acá se mete el cassette estuve haciendo un poco de investigación porque aquí claramente no dice la fecha tiene aquí unas etiquetas pero pues ya están bastante viejas bastante desgastadas y no se alcanza a ver bien solo sé que la marca la tiene aquí arribita y dice 3-8 y bueno se llama cassette card stereo entonces investigué un poco en internet y descubrí nada más y nada menos que este reproductor de cassettes es nada más y nada menos que del año 1968 tiene muchísimos años la verdad no sé si aún funcione no lo voy a intentar porque obviamente no tenemos pues cómo conectarlo este tipo de conexiones aunque pareciera ser actuales no sé si funcione con la energía que podemos tener acceso en un auto de los 12 volts o necesito algún tipo de amplificador o algo así porque pues también aquí en el cable están cortadas las entradas no sé si sea directo conectarlo a los 12 volts de la toma del auto o no o tenga que llevar algo así como una conexión a tierra por este otro cable que tenemos por acá acá tenemos otro cable negro que tampoco sé si sea este la tierra o sea este de acá no lo sé entonces pues desgraciadamente no lo vamos a poder probar pero está bastante interesante tiene solo dos botones el de reproducir y el de sacar disco y al momento de sacar bueno pues aquí se ve que nos entregaría el cassette bueno para los más jóvenes que están viendo este canal tal vez nunca han visto un cassette puede ser que sí pero esto lo interesante es de que tiene música de ambos lados por ejemplo tiene digamos seis canciones de un lado si queremos reproducir las otras seis tenemos que voltearlo y lo tenemos que rebobinar manualmente yo me acuerdo que cuando era chico usaba una pluma y la metía y le daba vueltas y la idea era aquí meter el cassette obviamente si tu estéreo ok entró bastante fácil obviamente si tu estéreo no tenía pues como adaptado para que tenga un reproductor de cassettes le podías conseguir uno de estos me imagino que en cualquier tienda no me imagino cuánto hubiera sido el precio aproximado que se hubiera pagado por uno de estos pero si lo encuentro o si ustedes saben déjenmelo aquí abajo en los comentarios más o menos cuánto creen que valía este reproductor de cassettes en pues en 1970 que fue más o menos la época donde se vendió esto aquí tenemos obviamente el volumen el tono y el balance este pues obviamente en el centro para que se escuche del lado derecho izquierdo el tono para que se escuche un poquito más grave un poquito más agudo y pues el volumen entonces amigos vamos a dejar este accesorio por acá para agarrar el segundo que tenemos por aquí y es bueno como tal este no es un accesorio este si ya venía de fábrica es un estéreo que sólo cuenta con AM no cuenta con FM este perteneció a un Ford Mustang de L81 el problema es que aquí pues ya nos faltan las perillas para poder mover este me imagino que es para encender porque se escucha que hace un clic no sé si lo llegaron a escuchar para apagar prender y todavía da un poquito más de vuelta hacia la derecha me imagino que este era el volumen y este de acá pues como pueden ver se mueve este pequeño selector por este pues no es pantalla pero es una tabla que va con números desde el 5 hasta el 16 que recordemos son las frecuencias de AM este no tenía FM mucho menos cassette mucho menos reproductor de discos algo interesante es que este sólo tiene dos cables un estéreo moderno tiene infinidad de cables habrá que investigar en cuál se puede conectar para ver si funciona aunque la verdad yo no soy mucho de usar radio yo siempre conecto mi celular en el auto y pongo mi música para no escuchar comerciales y todas esas cosas algo interesante que me llamó mucho la atención de este radio AM que tenemos por aquí es que estos botones se pueden programar como accesos directos digamos a las frecuencias favoritas que tengamos no me queda muy claro cómo se pueden configurar pero si presionamos por ejemplo el primero se va al número 5 un poquito más como al 5 y medio más o menos pero si presionamos el segundo se puede ir moviendo y creo que se pueden como programar a voluntad del usuario este creo que no está configurado para ninguno porque no se mueve pero lo interesante es que no pueden ir seriados porque el segundo se va hasta el 6 el tercero se va más o menos como al 12 y el cuarto en vez de seguir más como del 3 en adelante se regresa un poquito como al 10 esto se me hizo bastante interesante porque pues no es nada digital todo es manual, todo es mecánico y es bastante interesante cómo lograron hacer que se pudiera hacer como un acceso directo con estos botones que tenemos por aquí la verdad es que no sé si este tenga algún precio en el mercado porque este es un estéreo que ya traía un auto de fábrica aquí podemos ver la marca Ford aquí también en la pantalla podemos ver Ford e incluso acá abajo también podemos ver Ford y dice que sí efectivamente funciona a 12 volts usa negativo y tierra que me imagino que esta es la tierra y pues aquí alguno de estos debe ser el positivo y el negativo entonces amigos este también está bastante interesante pero tenemos un accesorio más que vamos a ver el día de hoy y es nada más y nada menos que este que tenemos aquí una televisión portátil de 1981 la verdad este sí es el que está en mejor estado el que más me llamó la atención más me gustó parece que está como nuevo y como pueden ver hasta incluso tiene aquí como una correa para que se lo puedan colgar y muy portátilmente se lo lleven a la oficina aunque sí está un poco incómodo tiene incluso su agarradera para que se lo puedan llevar como si fuera un portafolio de aquí igual al trabajo, al auto y todo lo demás porque cabe mencionar que no sólo tiene entrada para conectar al puerto del encendedor digamos de 12 volts del auto sino que también tiene para conectar un eliminador de baterías o si no tenemos algún enchufe o fuente de 12 volts disponible obviamente también podemos usar baterías y si nos sobran 6 baterías de las más grandotas que me parece que son de tamaño D pues obviamente las podemos poner aquí me imagino que se nos acabaría bastante rápido la batería por eso usa tantas pero lo que más me llamó la atención es que este efectivamente aún funciona ahorita lo vamos a probar no recibe ya ninguna señal obviamente porque pues ya pasó el apagón analógico hace ya bastante tiempo sólo se transmiten señales digitales aquí en México y este pues no está habilitado para señales digitales solamente señales análogas y como podemos ver en el dial que tenemos por aquí sólo recibe UHF y VHF que son señales de video analógicas la pantalla está bastante interesante es una pantalla muy pequeña de 2.9 pulgadas lo medí hace rato menos de 3 pulgadas obviamente mi celular es mucho más grande y bueno pues es bastante interesante ver cómo se entretenían nuestros papás o nuestros abuelos con estas cosas cuando querían ver por ejemplo el partido de fútbol o ver la novela y no llegaban a casa podían sacar este pequeño portátil arma toste de pantalla de 2.9 pulgadas para poder ver el partido en algún lugar que no estén en casa aquí por ejemplo podemos ver que esta perilla es para encender y subir el volumen acá tenemos la segunda perilla que es para mover el dial donde podemos seleccionar el canal digamos y acá podemos seleccionar la frecuencia en la que queremos escuchar y tenemos acá nuestro puerto de audífonos bueno amigos este es el cable el único cable que pude conseguir y me imagino que este es el que venía aquí de fábrica con este porque el eliminador de baterías me imagino que lo vendían por separado aunque pues ahí podríamos usar prácticamente cualquier eliminador que trabaje según esto a 9 volts pero pues vamos a trabajar con los 12 volts que nos va a entregar este pequeño conector de acá este está obviamente destinado para carros pero aquí nada más y nada menos tenemos un adaptador para poder conectarlo y si todo sale bien vamos a poder encender este pequeño monitor ok se escucha un poco de estática pero creo que no funciona del todo ok a ver creo que vi algo ahorita que lo apague ok ya prendió acaba de encender nuestra pequeña pantalla y obviamente como era de esperarse solo se ve estática pero está bastante interesante desgraciadamente acá atrás bueno tenemos nuestra antena desgraciadamente acá atrás no tenemos pues puertos de entrada puertos como para poder conectarle cualquier cosa como un DVD o algo más moderno como un Playstation o no sé solo son ajustes para el brillo y algunas otras cosas que la verdad no entiendo porque ya no son de mi época me imagino que es como para la sincronización vertical u horizontal de la imagen porque también cabe mencionar que esta pantalla es en blanco y negro y bueno amigos míos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y se hayan entretenido con estos accesorios que tenemos por aquí el día de hoy si ustedes tienen algún otro accesorio que quieran que aparezca en el canal déjanmelo aquí abajo en los comentarios y si es posible voy a intentar conseguirlo para poder mostrárselos en un futuro video no olviden visitar nuestra página automéxico.com donde podrán encontrar una gran variedad de tips noticias reseñas consejos y autos de las mejores marcas a la venta no olviden que yo soy su amigo Fer Hernández y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!